Música Eran los días de un lindo arco iris Se iba el invierno, volvía el verano Brillaban tus ojos de luna y estrellas Mientras una mano rozaba tu piel Te volvía loca el olor de las flores La noche brillaba con sus mil colores Tendida en la hierba como una que sueña Primero eras niña, te alzaste ya otra Tú, ahora te ves más grande ya tú Eres ya mucho más fuerte y segura Ha iniciado la aventura Y aún es muy niña tu amiga de ayer Que se reúne en grupo a jugar Y sueña también un rayo de luna Vives la vida de chica importante Porque a quince años tuviste un amante Un día sabrás que la mujer es madura En la época justa y en justa medida Y en esa carrera buscando el amor Dejaste a tu espalda El tiempo mejor Y en esa carrera buscando el amor Dejaste a tu espalda El tiempo mejor Y en esa carrera buscando el amor